Electrónica analógica. Para identificar los componentes de un celular o una tablet, te será de mucha ayuda conocer las bases de la electrónica analógica. La electrónica se divide en dos, digital y analógica. Esta última se basa en voltajes continuos en el tiempo, que además pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. La electrónica digital, en cambio, se basa en voltajes discretos, es decir, no continuos, que tienen un valor definido. Para entender mejor la diferencia, veamos un ejemplo. La pérdida de volumen de un radio antiguo es analógica. Con ella, se puede variar el sonido en el rango de 0 a 80 decibeles. Al girarla, provoca un cambio continuo de valores que pueden ser exactos o intermedios, por ejemplo, 33.2, 40 o 50.7. Los botones de volumen de una tablet son digitales. El volumen, por ejemplo, puede estar dividido cada 10 decibeles. Por lo tanto, en un rango de 0 a 80, al apretar los botones, puedes alcanzar 30 o 40, pero nunca valores intermedios como el 33.5 o el 50.7. Como puedes ver, en la electrónica analógica, los valores no están bien definidos y en la digital, sí. Existen componentes básicos dentro de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica. El resistor es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regularla y distribuirla en un circuito según se requiera. Se mide en ohms. El capacitor acumula voltaje y lo libera cuando se llena. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico. El primero tiene definidos los polos positivo y negativo, el cerámico no, y se puede conectar de forma indistinta. Su unidad de medida son los farads. El inductor, también llamado bobina, acumula corriente y la libera cuando se requiere. Sirve además para minimizar el ruido de señales eléctricas. Su unidad de medida son los henrys. El diodo deja pasar la corriente en un sentido y en el otro la bloquea. Es un semiconductor hecho de silicio o germanio. En general, sirve como rectificador de corriente, pero hay otros tipos, como el diodo zener, que son reguladores de voltaje. Hay otro diodo emisor de luz, que se ilumina cuando se polariza correctamente. El transistor consta de tres terminales o pines, un emisor, una base y un colector. Es un interruptor o amplificador de corriente. Se subdivide en dos grupos, bipolares y de efecto de campo. Todos estos componentes pertenecen a un circuito analógico dentro de un celular o una tablet y son la base de la electrónica.